Música Buenas noches usuarios y usuarias de su programa Reservativa Bolivariana en acción ¿Por dónde? Por TVFAN, en un cañón comunicacional Por La Paz Bueno, en primer lugar damos la gracia a Dios Padre Todopoderoso Por permitirnos estar nuevamente con ustedes Como todos los martes A partir de las 19 y 30 horas de la noche Las 7 y 30 de la noche Hasta las 21 horas, las 9 de la noche Compartiremos con ustedes este humilde servidor El General de Visión Reservativa Bolivariano Figueroa Chacín Acompañado, como siempre, pues en la noche Por el gran amigo, compañero de FL General de Visión Reservativa Pedro Quiaro Jiménez Y el compañero y hermano en Reservativa Capitán en Reservativa Daniel Mendía Quino Estaremos compartiendo con ustedes el día de hoy Un programa bien bonito y bien alegre Porque empezó la Navidad Ya empezó desde el primero Y ayer estábamos recordando Esa gran victoria La victoria perfecta de nuestro comandante Bueno, Pedro, para tu saludo Saludo, buenas noches a todos y a todas Nuevamente acá en nuestro programa Reserva Activa Bolivariana En Acción Y con este programa navideño Estamos empezando octubre de Navidad Octubre de Navidad Y alegría Y alegría Estamos celebrando victorias Más victorias y más victorias Así que estamos adelante con nuestro programa Y que hoy en día El pueblo venezolano Ha estado cada día de más con la verdad Cada día de más ¿Con qué? Con los avances Que el presidente Nicolás Maduro Ha venido dando a la revolución Y ha venido dando al gobierno Y sobre todo la verdad Bueno, muy buenas noches a todos nuestros televidentes Seguidores de este programa Reserva Activa Bolivariana En Acción En este su prestigioso canal TV Fan De regreso de nuevo pues De recibir algunas instrucciones laborales Y resolver algunos problemitas familiares pues Que me mantuvieron ausente los últimos dos martes Pero bueno Disfrutaron no solamente De este prestigioso equipo Sino que el martes pasado pues Nuestro compañero El general de división Wilfredo Figueroa Chacín Condujo el programa de una manera Extraordinaria Brillante El cual pues Permíteme felicitarte Muchas gracias Muchas gracias por lo que me responde Se hace Aprendiendo los compañeros del equipo Y hay que reconocer El éxito pues Y así es Y déjame decirte Wilfredo Que como siempre Antes de empezar nuestro programa Tenemos 22 estados conectados Ya para seguir Este momento pues En vivo Para toda la reserva activa Bolivariana Hay dos estados Tenemos problemas por la lluvia Por la lluvia Hay ciertas dificultades Queremos Antes de dar inicio Vamos a tomar las medidas Por favor Lamentablemente Escuché una noticia Muy lamentable Una niñita No me acuerdo en que estado es Estaba bañándose En una quebrada Y estaba lloviendo Y la quebrada creció de repente Pues lamentablemente Se la llevó Una noticia Muy triste y lamentable Hay que tener cuidado Sobre todo los adultos Con los niños Y Los adultos también Si estamos Bañándonos en río Recuerden que si está lloviendo Las crecidas Pueden ser sorpresas Y nos pueden causar Pues lamentablemente tristeza Y esto es por toda La situación mundial Tenemos huracanes Al norte Tenemos Ondas tropicales Aquí en Venezuela Que es lo que Comúnmente ocurre Cuidado Mayor responsabilidad Sobre todo también A lo que estamos Lo que estamos conduciendo La vía está mojada Hay lluvia La visibilidad no es Tan buena Cuando no llueve Entonces Precaución Precaución Cuidemos porque estamos En navidad Vamos a disfrutar Los días de nuestro presidente Vamos a estar alegres Y bueno Vamos a ir Al hasta de hoy Oye Todo el mundo lo está pidiendo Es numeral Venezuela es Potencia Numeral Venezuela es Potencia Y usted verá Usted verá Que eso Que ya comenzamos Pronto se estará cumpliendo Pues definitivamente Las aspiraciones Que para eso estamos haciendo El trabajo ¿No? Pedro Así es Del plan Del nuevo plan Plan de la patria Hasta el 2031 Vamos 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 a incluirnos Vamos Preservativa Tenemos un paso ahí Compañeros y hermanos Compañeras y hermanas Tenemos una responsabilidad ahí Y hay instrucciones Recuerden que una de las instrucciones Que ha dado nuestro coordinador Es que Continúa Estar con los consejos comunales Estar haciendo el cafecito Estar haciendo las reuniones Discutir Discutir Las Proyecciones Las propuestas que tenemos Para ese nuevo plan de la patria Como queremos ver a Venezuela En el 2031 Joven Reluciente Poderosa Con la mayor suma De bienestar Para su pueblo Con la mayor suma De justicia social Y la mayor suma De estabilidad política Ese es lo fundamental Y bueno Las redes Recuerden Las redes Todos nos pueden ver Si ustedes Escanean aquí Los que no tienen Televisor Por favor Los que tienen televisor Escaneen El código QR Aquí abajo A la derecha Parte inferior De su pantalla A la derecha Parte inferior Escaneen Ese código QR Se los mandan Se lo envían A sus contactos Envíen ese contacto Que allí los va a llevar Directo A todas las redes sociales De TV Fan Y también A la página de streaming Ahí nos pueden ver También en vivo Vivo y directo Como es este programa Y nuestro numeral Nuestro hashtag de hoy Numeral Venezuela es Potencia Vamos a hacer alegría Vamos Vamos con una cancita Ya Señor director Adelante Corre caballito Vamos a Belén A ver a María Y al niño también Corre caballito Que multicolor Que va por mi patria Repartiendo amor Repartiendo amor Dicen los pastores Que ha nacido Que ha nacido un niño Cubierto de flores Que ha nacido un niño Cubierto de flores El ángel Gabriel Anunció a María Que el hijo divino Que el hijo divino De ella nacería Corre caballito Un bol de corazón Que sobre todo Va el libertador Va el libertador Dicen los pastores Que ha nacido un niño Que ha nacido un niño Cubierto de flores Que ha nacido un niño Cubierto de flores Corre caballito Corre caballito Llegó la navidad Llegó navidad Sí señor Llegó navidad En alegría Aquí estamos En alegría Y con nuestro gallo pinto 10 de enero 10 de enero Duramentación Al nuevo periodo Pues tenemos El mismo presidente Y bueno Recuerden Numeral Venezuela es Potencia Numeral Venezuela es Potencia Y bueno ahí está Pedro Esta cancióncita Que es sinónimo El gobierno Daniel Bueno así es Todo siempre lleno de alegría Comenzando esta navidad Criticaban a nuestro Comandante presidente Porque La navidad comenzó en El primero de octubre Y les explicaba a él En su programa En su alocución anoche Dijo Pero es que ya tenemos Varios años Donde la navidad Comienza el primero de octubre Son críticas Sobre lo positivo De la alegría Y la paz Que vivimos En Venezuela Así Porque Fíjense lo siguiente Cuando El presidente De hace Muchos años Comenzó la navidad En el mes de octubre Tiene su razón Y tiene De verdad Toda esa fuerza Para la alegría Del pueblo Y para la alegría De los niños Fundamentalmente De los niños Fíjense que A veces Cuando comenzaba La navidad Antes Que empezaba Bueno no Que llegó diciembre Pero empezaba A poner la navidad El que se dio El 20 El 15 El 16 Y ya el 12 Estaba terminando Entonces uno dice ¿Por qué Vamos a terminar La navidad Tan temprano? ¿Por qué no la alegría? Bueno Y se alargó la navidad Vamos a disfrutar La navidad Fíjense que El pueblo es sabio Porque cuando Llegaba Y ponía La navidad Para que no se terminara La navidad La terminaba El 2 de febrero El día de la candelaria El día de la candelaria El día de la candelaria Quitamos la navidad Bueno Ahora Es más todavía Pues La ponemos en octubre Noviembre Diciembre Enero Y hasta el 2 de febrero El día de la candelaria Claro Pedro Pero es que hay una cosa Si estamos celebrando El nacimiento Del niño Dios Lo más Hermoso Que puede haber sucedido En la humanidad La venida de Jesucristo A la tierra Como un niño Que regresó Para ser Su peregrinada Entonces bueno Es alegría Es alegría E impulsado Con la recuperación Señor director Vamos con el primer video Adelante Buenos días Cuando ustedes entonces Pasan a su Situación Digna De reserva activa Yo sé que La situación De reserva activa No debe ser fácil Después de estos años Tan bonita De fragua De combate Pasar a la reserva activa Tiene que ser Compleja La situación Por eso hay que estar Pendientes Permanentemente De todo el personal Que pasa a la reserva activa Que se mantenga Muy vinculado A la fuerza armada Nacional Bolivariana Muy atendido Y siempre En todo lo medido De lo posible Darle tareas Misiones Trabajo A la reserva activa Que son gente Que dieron Durante 30 años Algunos Durante 33 años Inclusive Más de 33 años Dieron su vida Como oficiales De la patria Mi reconocimiento Desde aquí A toda la reserva activa A lo largo Y ancho Del país Y al ejemplo Y al ejemplo Que dieron Y al poder De su moral Ahí estamos La reserva activa La reserva activa Nuestro comandante Presidente Nicolás Maduro Diciendo la verdad Vamos Vamos a llamarlo Vamos a darle responsabilidades Que ya no lo han dado El comandante El CEO Participamos En esta república Continuamos Tenemos Tenemos algunas funciones Que el comandante El CEO Un saludo A nuestro general En jefe Domingo Hernández Laren Ya que Ha impartido Instrucciones a la red Y a la SODI Para que los compañeros Y hermanos De la reserva activa A través de sus Coordinaciones respectivas Pues sigan incorporados Sobre todo En esta ala De intenciones Terroristas Y de violencia Pues participen Y además de eso En algunas áreas De producción Que el presidente Nuestro comandante Presidente dijo Fortalecer la industria Militaria Y ahí está llamando Nuestro querido General en jefe Domingo Hernández Laren A través de él Un saludo a toda La Fuerza Armada Pues y a través También de nuestro General en jefe Vladimir Padrino López Está llamando A muchos compañeros Y compañeras De la reserva activa Para que se incorpore A las empresas A las industrias Con sus competencias Con sus capacidades Nuestro general en jefe Nuestras máximas autoridades Saben Que cuentan Con este Personal Que tiene competencias Capacidad Moral Honor Con todo Con todo Con todo Y que están De corazón Siente la patria En el corazón Y le hierve En las venas Y en las vísceras Bueno Fíjate Wilfredo Que nuestro ministro De transporte De transporte Misión transporte El mayor general Verá que Araguayán Este Recientemente Pues De acuerdo a la recuperación De la flota De autobuses De metrobús Se están Se están Reincorporando Nuevas unidades Para toda la zona De la gran capital En el cual Se van a abrir Aproximadamente Unas 100 1.150 Plazas Para Conductores Y Se va A desarrollar Metrobús A nivel nacional Eso significa Que estamos Hablando De unas 2.000 Plazas Promedio En todo El territorio Nacional Y bueno Está abierta El señor Ministro Y presidente De nuestro Metro de Caracas Cuenta con La reserva Activa Porque así Lo dijo Dentro del Equipo De gerentes De la empresa Y hay muchos Conductores Por lo menos Tropa profesional Que todavía Disfrutan De buena salud Tienen una edad Acorde De adultos Y son conductores De esta unidad De tipo Metro Entonces Vamos 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 acercarnos A los coordinadores Compañeros Hermanos No se queden En chinchorro No se queden Criticando Por criticar Vamos Vamos Activando Que hay posibilidades De crear Y crecer Aún más En esta tierra Sagrada De Venezuela Vamos a otro Video Señor director Adelante Lunes El presidente El 25 Puntualizó Que están Fortaleciendo Las instituciones Educativas Dándoles carácter De escuelas técnicas Para apuntalar A los bachilleres A graduarse Con grandes Conocimientos En áreas vitales Para el desarrollo Nacional Hemos activado Hemos activado Ocho Frentes De acción Para mejorar La calidad De trabajo Y de vida Del magisterio Venezolano El primer Frente de salud En segundo lugar La vivienda Igualmente Del tema De la incorporación Al subsidio Del pasaje Del transporte En cuarto lugar El tema De la alimentación En quinto lugar El magisterio Tenga acceso A la adquisición De líneas blancas Telefónicas Y en general En sexto lugar La formación integral En séptimo lugar La notación De uniformes De ropa Zapato Y en octavo lugar Les hago un llamado A que se vayan Reincorporando A las aulas de clase En escuelas Liceos Y que las comunidades Nos ayuden Para fortalecer El sistema educativo Venezolano Martes Desde el cuartel De la montaña El jefe de estado Conmemoró Los 10 años De la siembra Del líder revolucionario Robert Serra Día de Robert Serra Nuestro muchacho Que siempre recordamos Y que sé Que nos acompaña En todas las batallas Que nos ha tocado dar Que sé Que nos acompañará En las batallas Que estamos dando Y que daremos Por el derecho Al futuro de ustedes La juventud De Venezuela Asimismo El presidente Nicolás Maduro Instruyó Seis tareas Fundamentales Para la juventud Crear un poderoso Movimiento Para la batalla Mediática Impulsar La gran misión Venezuela joven Activar Los comités De juventud En los 4.530 En los 4.530 circuitos Comunales Del país Plan para retornar Al estudio Del libro físico Y enseñar A las nuevas generaciones A leer Subrayar Y analizar Lanzamiento Del programa Gradúate Para lograr 100% De escolaridad Reactivación Del plan Mil veces Juventud Para proteger A los jóvenes Del delito La violencia Y los antivalores Miércoles El mandatario Nacional Inspeccionó La planta Laminadora De cabillas Del complejo Siderúrgico Nacional Ubicada En la Yaguara Al sur Del corazón De Caracas Enfatizó Que se construye Un nuevo modelo De socialismo Productivo Para una economía Real Que crezca Que avance Que se fortalezca Y llevar a Venezuela Al máximo nivel En su desarrollo Minero Estamos construyendo Un nuevo modelo Productivo Y se propone Otorgar a la Corporación Venezolana Minería CBM El derecho Exclusivo Para el ejercicio De las actividades De exploración Y explotación Del mineral Denominada Casiterita 003 Y sus asociados En la zona De desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero Del Orinoco Ha aprobado Los derechos Mineros Y nosotros Hemos logrado Retomar La construcción El segundo Gran proyecto Siderúrgico Que lo diseñó Chávez La nueva Siderúrgica Del país Abreu de Lima Tendrá capacidad Para producir 1.550.000 toneladas De acero Líquido A través de pases televisivos El presidente Nicolás Maduro Supervisó plantas clave De la industria nacional En Sucre La empresa comercializadora Copercal En Casanay Que suministra Dolomita A empresas Conocidor Y Ferrominera Tachira Reactivación Reactivación Del complejo Minero Simón Bolívar Dedicado Al manejo De carbón Carabobo Inspección De CBG Alucasa Que fabrica Productos De aluminio Con alto Valor Agregado Finalmente En el puerto De La Guaira Se impulsa La exportación De casiterita Roca fundamental Para la obtención De estaño Entre otros Jueves El presidente Nicolás Maduro Sostuvo un encuentro Con el embajador De la República Libanesa Excelentísimo señor Elías Levos Donde abordó Temas de interés Bilateral De la geopolítica Actual Y el respaldo Acompañamiento Y apoyo Del gobierno Bolivariano Al pueblo árabe El jefe de estado Expresó Que la nación Venezolana Condena firmemente La política De exterminio Que lleva a cabo El gobierno Sionista De Israel Contra pueblos Árabes Hermanos Como Palestina Y el Líbano Númeral Venezuela es Potencia Númeral Venezuela es Potencia Bueno Y ya tenemos La semana Residencial Bien clarito No hace falta Más allá De Comentario Ha sido El presidente El único comentario Yo digo Es que Hoy también Ayer Vino La Entrega De credenciales De Embajador De Alemania Y de Japón Y de Japón Eso significa Fíjate que Reconocimiento Reconocimiento Al presidente Nicolás Maduro O sea Es el presidente Nicolás Maduro No es el otro presidente No es el que El que dicen Y el que Este fue Nada de eso Entonces Eso ¿Qué significa? Primeramente Es el fortalecimiento De las Relaciones Internacionales De Venezuela Con el mundo Y que Esto Particularmente Yo lo veo Muy positivo Esa Nueva relación Con Alemania Fíjese que Alemania Es uno de los países Con Mayor Potencial Y que es el que Maneja prácticamente En cierta medida La parte Del gas En Europa Imagínate Tener Una relación Es el motor Industrial En Europa Es el motor A pesar de que El producto De ediciones Mal tomada Con respecto a Rusia Ha caído Bueno Pero imagínate Tener Venezuela Una relación Con respecto Al tema Del gas En Europa Y llevar Todo ese potencial Con Alemania Bueno Imagínate Como Va creciendo Entonces Veraderamente El mercado Petrolero De los mercados Gasímeros Y así Y eso Con la medida Coexistiva Que tenemos Imagínense Si no tuviéramos Esa medida Cómo Estaría Nuestro país O sea En desarrollo Un desarrollo Más acelerado Del que lleva Porque Inclusive Ayer Te explicaba La ministra De tecnología Una serie De avances En combinación Con el ministerio De salud Bueno Algo Impresionante Unos avances Que pues Favorecerán A todo Nuestro pueblo En el tema De salud Bien impresionante Númeral Venezuela Es Potencia Bueno Vamos a un breve Corte comercial Y ya retornamos Vamos a identificar La estación Y retornamos Adelante 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 Y ya det posting Que lo como la de Adil Primera Potencia Potencia Bueno, tenemos que excusar a nuestro compañero y hermano Pedro Quiaro, quien debió retirarse porque va a cumplir actividades en el programa de radio que empieza ahorita a las 9 tuvo que salir, está lloviendo y para evitar uno bajar, hay una distancia considerable del canal de televisión a la estación de radio hermana, Radio Tiuna entonces hay que bajar con cuidado, está bastante neblina y dijimos, bueno Pedro, como tú tienes la responsabilidad ya en la radio baja con tranquilidad, te de tiempo son las 8, de aquí a allá más o menos en una hora vas a llegar recuerden que empieza a las 21 horas a las 9 de la noche, no se lo pierda por Radio Tiuna, emisora hermana por supuesto radial de TVFAN Cañón Comunicacional por La Paz y bueno, también queremos dar un saludo mire, están todos los coordinadores presentes todos los coordinadores, algunos coordinadores activaron su sala están ahí de reunión y están con su estado mayor y otro grupo de personas, amigas, viendo el programa o en las redes o por televisión, queremos dar especial pues al general de división Mari Montero a Sualde Pérez al coordinador de Amazonas al coordinador de Amazonas Pérez García García Pérez García Pérez García Pérez, disculpame García Pérez allá que te cambié los apellidos sí, al coronel Estredes y muchos, muchos compañeros allá Álvaro Figueroa en Cumaná Roraima Castelín en Monagas William Perales William Perales al capitán al capitán Wilmer Pérez también y a todos los compañeros, todos y especialmente también pues a mi viejita mi señora madre Carmen Lucía Chacín de Figueroa quien está en sintonía allá con mi hermana allá en la casa y tiene un grupo reunido dijo que ya está activada allá Alfredo, y déjame decirte que el coordinador del Estado Zulia nuestro general en jefe Néstor Reverol está viendo el programa en estos momentos sí señor, nomás un saludo un saludo mi general en jefe allá y bueno, activo coordinador del Estado Zulia sí señor uno de los estados más importantes de Venezuela el Estado La Guaira el Estado La Guaira nuestro coordinador Suárez Maldonado pues ahí tenemos tremenda tremenda labor en verdad que están haciendo la gran mayoría de los gobernadores y alcaldes revolucionarios en especial pues tenemos que reconocerlo más allá también porque desde el movimiento social el coordinador del Estado La Guaira a nuestro alcalde allá Suárez Maldonado haciendo una excelente labor acompañado a quién del gobernador Alejandro Terán eso es un equipo una llave cumpliendo las instrucciones de quién de nuestro comandante del presidente Nicolás Maduro Fíjate Wilfredo que para mañana después de las 10 de la mañana va a haber una actividad que está desarrollando el capitán León Alfaro la está desarrollando exclusivamente una atención para la tercera edad va a ser una asamblea lo citó pues al círculo militar agradeciendo como siempre a nuestro círculo militar en el apoyo a la reserva activa bolivariana invitó pues a esta tercera edad a esa brillante asamblea les tiene un buen hervido de pescado o sea una atención y gracias esa jornada es para esa jornada es para determinar evaluar recoger necesidades para después hacer mejor los programas de asistencia y que le sirve también para irse preparando para la asamblea nacional que se desarrolla en el movimiento de movimientos que no es nada más y nada menos que futuro donde estamos participando todos los movimientos sociales del país 57 movimientos sociales que pertenecemos al movimiento de movimientos futuro estamos pues aguas abajo a todos los niveles realizando asambleas discutiendo observando el desarrollo de las diferentes actividades de las diferentes obras ya se culminaron las primeras están en desarrollo las segundas en cada una de las comunidades aprobadas que ya por cierto el gobierno federal comenzó pues a desembolsar a desembolsar el 100% de los recursos sí señor sí numeral Venezuela es potencia vamos a el primer video señor director lo decía empezando el programa somos un país que ha logrado desarrollar una cultura de diálogo de entendimiento avanzada pero esto no empezó ahora la revolución desde su fundación fue un gran diálogo que fue la asamblea nacional constituyente el primer decreto que firmó el comandante Hugo Chávez fue una gran convocatoria por primera vez en la historia un gran diálogo y la constitución que surgió del proceso popular constituyente en el 99 es hija del gran diálogo del gran entendimiento por primera vez se debatió el texto y se escribió colectivamente el texto de una constitución María Antonieta y por primera vez se sometió al debate y a la aprobación pública porque no lo habían hecho antes las oligarquías nunca lo habían hecho tuvo que venir el comandante Chávez Chávez fue el gran democratizador de la sociedad venezolana y con que se democratiza dialogando escuchando y buscando entendimiento acuerdos luego el comandante Chávez tú sabes tú sabes cómo le respondió la oligarquía montó un plan y lo derrocó 47 horas fue derrocado lo iban a matar lo salvaron milagrosamente los soldados de Venezuela porque lo iban a matar con unos mercenarios y los soldados levantaron el fusil y le dijeron si le disparan a este hombre nos matamos todos y los mercenarios como cobardes se retiraron Chávez Chávez vino del golpe de estado que le dieron y lo primero que hizo la madrugada del domingo 14 de abril yo estaba ahí no me lo contaron yo estaba ahí en Miraflores en el salón Ayacucho fue llamar a diálogo nacional náhuara diríamos nosotros en Venezuela ¿ah? un hombre que viene de un golpe de estado que lo trataron de matar horas antes y lo primero que hace es llamar a diálogo y tú sabes qué hizo la oligarquía qué hizo el imperialismo ah Chávez está débil está llamando a diálogo está débil vamos por él y empezaron a preparar todo lo que después fue el sabotaje petrolero etcétera todo lo que así que nosotros nuestra revolución bolivariana es hija del diálogo de la capacidad de entender conversar escuchar todas las opiniones y en lo que me corresponde a mí como presidente con esa tradición fuerte bolivariana del diálogo yo he convocado cuantas mil veces a diálogo muchas se han concretado otras no cuando los venezolanos hemos podido entendernos a través de la conversación ha habido armonía y buenas perspectivas para el país cuando sectores de la derecha se han ido por el camino de la aventura golpista de la violencia de llamar a intervención le ha ido mal a ellos pero le han hecho daño al país uno pudiera decir que cada vez que la derecha se ha ido al golpismo le ha ido muy mal han sido derrotados aplastados pulverizados pero le hacen daño al país ahorita yo celebro que el llamado de diálogo que hice fue tomado por la asamblea nacional y se ha instalado una poderosa mesa de diálogo nacional con un objetivo muy claro reformar todo el ordenamiento jurídico del país en materia de estructura electoral de sistema electoral y fíjate que buenas ideas han surgido ya ha surgido una idea de construir un código orgánico electoral de Venezuela porque en Venezuela tenemos un poder electoral a diferencia de Estados Unidos María Antonieta que son los medios de comunicación quienes anuncian el ganador y los colegios electorales bien no es equitativo ni respetuoso hay elecciones presidenciales el 5 de noviembre nosotros no nos metemos a financiar un candidato allá ni hacerle campaña a un candidato ellos si se meten en todos los procesos electorales de todos los países y procesos que no son electorales como la guerra Estados Unidos quiere meter sus narices en todos los países a pesar de su decadencia de su diplomacia y como ha bajado al extremo su capacidad de influencia pero uno se pregunta aquí está el canciller en su corbata verde uno se pregunta quien organiza las elecciones en Estados Unidos quien sabe sabes quien organiza las elecciones en Estados Unidos las gobernaciones no tienen ni siquiera un organismo nacional como se elija el presidente de Estados Unidos el que saca más votos no ha sido presidente más de una vez los que han sacado menos votos es un sistema comparado con el mundo entero es un sistema medieval arcaico con 250 años de retardo ¿verdad? pero en Venezuela no porque en Venezuela tenemos un poder electoral nacional es el quinto poder de la república y me parece muy bien que 25 años que se cumplen ahora de la aprobación de la constitución la asamblea nacional plenipotenciaria la única que tiene Venezuela electa en las elecciones del 2020 en diálogo nacional en entendimiento nacional busque un objetivo fundamental que es actualizar todo el sistema del poder electoral en Venezuela así que yo celebro y aplaudo el diálogo político inclusivo amplio que arrancó en la asamblea nacional y que va a tener resultados muy pronto para beneficio del país numeral Venezuela es potencia numeral Venezuela es potencia ahí está yo creo muy humildemente dentro de las recomendaciones ahí sí bueno la haremos llegar el movimiento social reservativa yo se la transmitiré después a nuestro coordinador nacional que es diputado nuestro general jefe Rafael Suárez Churio le haremos transmitir algunos comentarios para ver para que las lleve allá como propuestas entre ellas yo voy a a decirle a nuestro coordinador nacional que dentro de la propuesta que puede hacer el movimiento social reservativa incluye algo el que no reconozca el que no reconozca poder alguno o lo desconozca lo desconozca no puede participar en ninguna elección no puede participar sea autoridad o no sea autoridad porque hay gobernadores y alcaldes ahí tenemos un alcalde que fue detenido llamando invasión tenemos algunos gobernadores de oposición que no se han manifestado pero como le gusta que le bajen los recursos utilizar los recursos en la mayoría de los casos hay que revisar eso ya por ahí cayó otro alcalde del estado Zulia detenido por mal manejo de corrupción que no es de la revolución es la oposición sobre todo de un pertenece a un partido político que es uno de los primeros que trama esta violencia le da por un cejugo y por un chatarrita entonces pendiente pueblo pendiente pero yo creo que es una de las recomendaciones que yo haría no se me diga claro hay que tomar primero un principio fundamental Wilfredo que es la comunicación la comunicación es importante y es vital para cualquier tipo de relación eso significa que nuestro comandante presidente está dispuesto y está desarrollando un diálogo porque quiere escuchar las propuestas de todo el entorno nacional no solamente a la parte gubernamental sino también a la parte opositora dándole cumplimiento a que todos tenemos derecho porque todos somos venezolanos y todos cabemos en nuestro país entonces ese es un mensaje que no lo han querido aprovechar sino lo han querido manipular y es donde desde ese punto de vista cuando tú aplicas la ley cuando actúan los organismos del estado entonces ¿qué es lo que vemos? una crítica queremos desacreditar la aplicación de la ley fíjate que yo cuando estoy tengo una responsabilidad y tengo personal bajo mi dirección yo le digo a ellos no, ustedes no fallan conmigo ustedes fallan con la ley fallan con la ley del trabajo fallan con los estatutos de la empresa fallan con varias cosas porque siempre lo quieren desarrollar a título personal cuando tú llegas tarde estás incumpliendo con el horario de la empresa estás incumpliendo con la ley del trabajo entonces cuando tú tomas una medida correctiva eres malo y el estado tiene la obligación de mantener el orden público de mantener la estabilidad de hacer cumplir las normas que están estipuladas en cada una de las leyes sí señor numeral Venezuela es potencia y bueno vamos al segundo video señor director adelante en la ciudad de Caracas a los 7 días del mes de octubre para un 80.94% de participación el candidato Hugo Rafael Chávez Frías con el 54.42% de los votos hacer un reconocimiento a todo el pueblo venezolano reconocimiento a los casi 30 millones de venezolanas y venezolanos que hoy habitamos esta patria que renació la patria de Simón Bolívar fue una batalla perfecta en toda la línea una batalla democrática no hubo nada que manchara la batalla perfecta y la victoria de Venezuela los patriotas que votaron por la revolución votaron por el socialismo votaron por la independencia votaron por la grandeza de Venezuela votaron por el futuro el país entero ha ganado ahí estamos la victoria perfecta del 7 de octubre del 2012 12 años de esa victoria perfecta de nuestro comandante presidente pero fíjate Daniel retomando el punto anterior todavía estamos esperando que el candidato opositor reconozca el triunfo de comandante eterno y supremo entonces bueno aquí no hay mayor comentario mira Wilfredo fíjate que imaginémonos que la persona hubiese tenido unos documentos legales en sus manos bueno la pregunta es ¿por qué no hizo un procedimiento correcto un procedimiento de ley? o sea tú agarras tu carpeta desarrollabas tu equipo jurídico y te presentabas en el CNE diciendo no yo soy el ganador aquí están mis documentos ¿ok? no generando una violencia nacional para garantizar su triunfo a través de la trampa así de sencillo y desconociendo los poderes los poderes del país o sea algo absurdo los poderes del Estado sí bueno señor director vamos al segundo al tercer video adelante ¿qué es la política? ¿y para qué la política? ¿para buscar cargos? ¿para enriquecernos? ¿para hacer grupientos y estar enfrentados internamente allá en un municipio por la alcaldía o por los negocios de mis amigos y mis familiares y las empresas que yo conozco? no para eso no es la política bueno ahí tenemos ¿para qué es la política? este es nuestro comandante externo y supremo es importante y es fundamental ahorita que nuestro comandante presidente está haciendo ajustes está nombrando nuevos nuevas personas en cargos directivos de empresas de ministerios tenemos que revisar lo dice nuestro comandante interno y supremo no es el amiguismo no es que voy a llamar a este porque es amigo mío X parece y cuando uno revisa revisa el perfil de esa persona el currículum lo que llaman el currículum de esa persona entonces se encuentra que esta persona es antirevolucionario esa persona lo que está dedicada es a otros a otras cosas que no son el hacer un trabajo honrado el hacer un trabajo honorable en beneficio del pueblo sino que es para beneficio personal entonces mosca mosca y chequemos chequemos bien lo dice nuestro comandante externo y supremo y lo ha dicho lo ha dicho nuestro comandante presidente y lo ha dicho también nuestro camarón compatriota Diosdado Cabello lo ha dicho los enchufados los que llaman ahí enchufados se han hecho mucho daño entonces revisemos yo solamente invito desde aquí de esta humilde tribuna invitamos a todo el que se ha nombrado a que chequee a quienes llevamos porque se ha dicho y el pueblo lo dice la revolución se hace con revolucionarios con revolucionarios y el pueblo no podemos seguir traicionándolo ni cometiendo errores porque el pueblo es sabio pero también el pueblo sabe cuando decidir las cosas que no le están siendo beneficiosas y al igual al igual Wilfredo eso por un lado y por el otro tampoco desprestigiar o desacreditar por hacerlo porque no es hablar por hablar no es decir nombraron una persona como lo acaba de decir Wilfredo tiene un currículum hay unas personas pues honorables preparadas con experiencia que se les está dando funciones bueno vamos a ayudarlos vamos a apoyarlos porque comienzan a desarrollar también una matriz negativa la chismografía con la finalidad de desacreditarlo para que lo saquen como dicen bueno vamos a decirlo a ver si me ponen a mí y lo sacan a él no esa no es la función vamos a trabajar todos por el país porque como lo dijo una vez mi comandante Chávez el chisme se acaba cuando llega a manos de una persona inteligente entonces no hay que darle credibilidad porque cuando uno tiene los pelos en la mano entonces si si puede sentarse en una mesa y decir no le corresponde porque tengo aquí estos elementos pero no hacer daño si se va a hablar de una persona es decir esta persona fulanito de tal aquí están las pruebas señor director señor ministro a quien sea a quien haya que acudir aquí están las pruebas mire esta persona quien es esto y esto y esto aquí están las pruebas y no caer en la chisme bueno yo creo que le dieron me contaron me contaron entonces cuando yo bueno y quien me contó bueno me contó un señor que es amigo que ese amigo es amigo entonces cuando te viene en una cadena terrible terrible y no hay verdad jurídica ni hay verdad real en esa en esa información entonces vamos a tener lo que dice Daniel que es una verdad hay que establecer y hablar con propiedad y con las pruebas y la segunda que los que tengan cargos y que tengan la potestad de nombrar también chequen también chequen revisen bien porque lo decía lo dice nuestro comandante Eterno y Supremo Chávez chequen bien epa la persona que va a nombrar tiene cualidades repito tiene cualidad tiene condiciones vamos a revisar porque lamentablemente en la revolución hemos tenido casos de que se nos han colado contra revolucionarios que le han hecho bastante daño y ahí los tenemos algunos por fuera y otros presos vamos con el cuarto video señor director adelante yo quiero iniciar dejando el imaginario que llegamos a octubre un mes de resistencia un mes de revolución y por qué de resistencia vamos a cumplir 1532 años de la primera invasión que el imperio español le hiciera a nuestro país ¿no? pero bueno aquí se consiguió a Lidio Huay del Puro y una confederación de caciques que le hicieron frente al invasor de Tobal Colón vamos a aplaudir a Lidio Huay del Puro que nos dio el unión con nosotros con nosotros ¿no? tenemos un motivo para celebrar también miren qué importante 7 de octubre son mil 12 7 años de la victoria perfecta de nuestro comandante supremo que nos va a dar un golpe muy grave no se hagan ya es importante tener esto presente para seguir la direccionalidad y el camino de nuestra revolución y más con la forma crítica y autocrítica que tiene nuestro movimiento el movimiento de afrontar la situación en otro orden bueno estamos escuchando allí a nuestro coordinador nacional general en jefe Jesús Rafael Suárez Chorio quien a su vez es el presidente de la comisión de seguridad y defensa de la nación dando la rueda de prensa en representación del movimiento de movimientos futuros y dando un mensaje pues casualmente porque se cumplían los 12 años de el triunfo de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y allí que por supuesto no lo estamos pasando completo porque toda la rueda de prensa dura aproximadamente más de 20 minutos hizo mucho énfasis en la lectura del Congreso de Angostura es sumamente importante porque el mensaje es que debemos de retomar dentro de nuestra educación la enseñanza del Congreso de Angostura como parte de los lineamientos de nuestro libertador Simón Bolívar en el prólogo de un libro que está ya circulando que no lo trajimos hoy porque no nos llegó a tiempo pero en ese prólogo hace referencia al mensaje de nuestro comandante presidente donde se refiere al acompañamiento en la actualidad de los pensamientos revolucionarios de Simón Bolívar y que los encaminó y los recuperó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías Wilfredo Sí, fíjate tú Daniel que nosotros que estamos dando una materia allá a los cadetes porque nosotros consideramos pues el ideal del militar el cadete que está siendo formado para ser prontamente profesional oficial de nuestra Fuerza Armada para conducir pues las unidades para conducir las tropas al mejor soldado del mundo la tropa listada nuestra la venezolana nosotros ahí le estamos dando evolución de pensamiento militar Daniel y fíjate que es interesante porque en algunas cosas todavía estamos buscando pensadores militares allá en la lejanía que son importantes porque son filósofos históricos que dan sustento entre ellos hay un filósofo que en verdad no se puede descartar filósofo de la guerra que no se puede descartar que se considera uno de los primeros que trabajó el tema desde el punto desde el punto de vista científico aunque antes en la historia mucho antes en la historia el arte se consideraba la ciencia todo eso formaba parte de la ciencia no había esa división entre arte y ciencia pero bueno a medida que fue avanzando se dividió la ciencia y el arte el arte se fue más hacia lo la belleza la creación el imaginario mientras que la ciencia era más pragmática más de hechos comprobables y ciertos entonces es importante pero nosotros bueno tenemos a Sun Tzu por lo menos en su libro el arte de la guerra en verdad uno de los grandes filósofos así como el alemán Carbón Clausewitz también dentro de las nuevas teorías modernas pero ese fundamento nosotros a veces nos olvidamos y yo hice una pequeña observación allí en la universidad para que le dieran también importancia el pensamiento militar del libertador de nuestro gran Maricaba Antonio José de Sucre del mismo Francisco de Milanda también del pensamiento militar de Sequeza Mora que si bien es cierto no dejaron libros obras sobre la temática si dejaron cartas y documentos que refieren al pensamiento que tenían sobre el arte y la ciencia militar nutridos por supuesto de esos filósofos anteriores de la lectura que le habían dado y de la aplicación a la realidad que ellos estaban viviendo en ese momento en Venezuela bueno fíjate que precisamente hoy en día nosotros a nivel gerencial siempre se habla de táctica y de estrategia y un comandante militar necesita la táctica y la estrategia para planificar una operación entonces si nosotros hoy en día no tenemos un libro de Sequeza Mora pero podemos analizar cuál fue su táctica y cuál fue su estrategia para triunfar en batalla los documentos que existen sobre esa batalla la batalla de Santinés que es una de las de las batallas más históricas y más sui generis de Venezuela una acción retardatriz que hizo extraordinaria llegó a donde quería cuando tuvo las mejores condiciones del terreno a su favor empezó la ofensiva de su ejército pero es importante ahora lo que decíamos no existe una obra como tal ejemplo el arte de la guerra de Simón Bolívar el arte de la guerra de Francisco de Miranda el arte de la guerra de Antonio José de Sucre el arte de la guerra de Siquierza Mora e inclusive el arte de la guerra de nuestro comandante del terreno Supremo Chávez no existe pero si existen documentos si existen documentos históricos que hablan de su pensamiento hablan de sus líneas que impartían a sus unidades para enfrentar en ese momento al enemigo y eso es pensamiento militar bueno hay que hacer un buen trabajo nosotros como instructores de esos muchachos hacer un buen trabajo seleccionar lo que mejor impacte a su conocimiento pero tenemos que traerlos nuestros cadetes nuestros alumnos que van hacia las profesiones militares debemos traerlos al pensamiento militar y sobre todo el pensamiento actual nosotros si tenemos libros libros de ahorita de generales nuestro general en jefe Padrino López tiene ya publicado dos libros sobre estrategias y pensamientos militares y filosofía militar el general Barrio Quintero el general Barrio Quintero el general Edición Barrio Quintero inclusive nuestro general en jefe también Domingo Hernández Lara así como otros generales nuestro general en jefe Rafael Suárez Churio tiene algunas tesis es tu humilde servidor tú también tienes algunas tesis elaboradas sobre ese tema entonces vamos a retornar vamos a buscar a nuestros pensadores naturales porque la situación moderna requiere que el pensamiento militar sea acorde a la realidad del pueblo venezolano Daniel bueno fíjate que precisamente yo terminando ahorita ya académicamente el doctorado que estoy por presentar tesis estoy trabajando con la transferencia del conocimiento para la continuidad de las políticas públicas y que más que para esa continuidad unas verdaderas estrategias para que no se pierda el trabajo que se realiza llega un jefe y se va a otro y el trabajo se pierde no hay histórico entonces lo histórico no es nada más para la guerra lo histórico es para todo el desarrollo de nuestra nación para conseguir el máximo objetivo que es la mayor suma de felicidad posible para el pueblo claro eso es lo más importante ese es el objetivo ahora Daniel vamos a antes de pasar a otros dos videos bien interesantes que son bastante cortos vamos a recordarles señores coordinadores vamos a trabajar en equipo vamos a fortalecerlo más vamos a impulsar más eso vamos a darle mayor impulso poder poder del poderoso movimiento social preservativa con los consejos comunales supervisión ya están bajando los recursos de la segunda tanda de proyectos pero están finalizando de bajar los recursos de la primera tanda de proyectos ahí nuestro coordinador dijo tenemos que estar con nuestro pueblo y hacer contraloría hacer contraloría apoyar también la ejecución del proyecto claro es así porque si usted está en capacidad yo por lo menos soy ingeniero electrónico si yo estoy en mi consejo comunal y ahí bajaron los recursos que no fue así lamentablemente no tuvimos la oportunidad la oportunidad en ese primer proyecto queda seleccionado pero vamos para el segundo pero si es una de mi área yo debo participar ahí más allá de que si soy parte de la colectividad de la comunidad o no sino que yo participo presto mis conocimientos no esperando que me den un dinero no, 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 no es para el beneficio del pueblo vamos la patria me entregó a mí ese conocimiento yo no tengo por qué negarme a dar ese conocimiento a la población bueno fíjate que es tanto así yo soy contador público y sencillamente hice un taller de tres días dos horas por día para las comunidades del municipio de Urdaneta cómo presentar una verdadera rendición de gastos donde sencillamente de ingresos y gastos claro porque no es nada más manejarlo como tipo bodega un papel no, no vamos a preparar a nuestra gente porque debemos hacer las cosas como son para que se vea el orden la organización lo transparente de todos los gastos y toda la obra que se dan haciendo y los coordinadores estadales compañeros hermanos por favor compañeras y hermanas tienen que registrar eso un pequeño informe eso no puede eso no pase más de una página de dos páginas de dos hojas que no pase más de eso y con su video o su respaldo también fotográfico o audiovisual o audiovisual mándenlo al correo ustedes saben movimiento punto reserva punto activa arroba gmail.com el punto que yo estoy nombrando si es un puntico movimiento punto reserva punto activa arroba gmail.com envían la información ahí rapidito un informe muy rápido muy sencillo con su respaldo audiovisual Wilfredo y que te parece si revisamos un poco los saludos porque de esto estaba rotado vamos primero a un video muy interesante que esto fue en una reunión del movimiento social reservativa y de la asamblea nacional adelante señor director creo que hace falta corazón para amar a la patria para honrar nuestra nación creo que hace falta corazón para hacer la teregua por la paz y por amor venga pueblo pueblo levanta la cara venezuela es potencia numeral venezuela es potencia y ahí estamos en una reunión del movimiento social reservativa que por supuesto aprovechamos que está esa comisión está presidida por nuestro coordinador nacional general que es la comisión de seguridad y defensa de la nación de la asamblea nacional y ahí tuvimos unos intercambios muy interesantes entre ellas se está trabajando una ley bien 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 importante este humilde servidor hizo un comentario sobre las redes digitales como están afectando y algunas cosas de como podemos no porque uno a veces dice control que no es malo decir control el estado tiene que controlar muchas cosas sino de protección vamos a hacer vamos a cambiar la palabra control por protección protección del estado que debe y como se protege el estado con leyes con leyes modernas que es ese impacto o sea ejemplo aquí la red x antes twitter puede hacer lo que le da la gana no tiene un representante aquí en brasil cualquiera supremo le dijo no o me nombras a un representante aquí que se haga responsable y que declare los impuestos aquí o negado la red x aquí en brasil y lo hicieron la red x no entra en brasil y brasil es una democracia o puede ser tan democracia como la venezolana yo creo que hay más democracia que la venezolana pero ahí estamos entonces una ley bien interesante ahí estamos acompañando al diputado andrés el hoy méndez humildemente me solicitó pues integrar ese equipo y con mucho honor muchas gracias diputado en querer pues que yo participe ahí estaremos asesorando extendiendo a su llamado rapidito daniel los saludos bueno si mira tenemos aquí desde el municipio urdaneta a joel joel villegas con su señor esposa saludando pues para todo este el coronel gerardi hernández saludo hermano allá compañero hermano igualmente también a quintana el cebollero me acuerdo si se llama turín a jose gregorio cornado primo lolo no falta no falta mira jose avilés centeno nuestro hermano compañero recuperándose que estuvo que estuvo gracias a dios que queremos mucho jose avilés muy recuperado gracias a dios y a todos a todos también el mayor general carlos leal tellería ya estamos estamos ahí con el hermano ministro que también está en sintonía y nuestro general en jefe nos está mandando saludos mire señor director vamos al 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 video para ya estamos en en horario cercano ya a la despedida vamos con el el video que queda ahí correspondiente adelante señor director querido pueblo nuestro presidente nicolás maduro moro es sabio es grande y tiene un corazón inmenso y un amor infinito por nuestro pueblo venezolano y por eso es que le salió esa iniciativa tan hermosa como es el 1 por ejemplo en gobierno hoy quiero informarles que gracias a esa iniciativa nuestro presidente nicolás maduro moro a traer alcaldía del municipio de Vargas en coordinación con nuestro gobernador Alejandro Telán ya llegamos al beneficiario 100 mil aquí mi amiga ¿cómo estamos nosotros? Andreina Serrano Andreina Serrano le estamos entregando sus medicamentos la beneficiaria número 100 mil ¿qué dices tú hermana? bueno me siento muy agradecida con Dios y al presidente Nicolás Maduro y a usted por esta ayuda incondicionalmente agradecida siempre con Dios y la Virgen muchísimas gracias Dios los bendiga así nuestro pueblo feliz feliz hoy pasamos el récord de los 100 mil beneficiarios y beneficiarias a través del 1 por 10 en gobierno así como también por supuesto el 100% de efectividad a través del 1 por 10 en gobierno bueno de acá le decimos a nuestro presidente Nicolás Maduro nuestro pueblo guaireño le dice a nuestro presidente gracias mi presidente se lo reconocemos nuestro pueblo le reconoce su gran amor su voluntad ponerle corazón en lo que está haciendo por nuestro pueblo y se lo agradece gracias mi presidente ¡Viva el 1 por 10 a ver el gobierno! ¡Va adelante! lo que comentamos numeral Venezuela es potencia numeral Venezuela es potencia bueno ya estamos entrando al final también queremos darle un saludo muy especial al sargento Dula López también al gobernador del estado de Monaga Ernesto Luna también en sintonía igual que al sargento supervisor Henry Luna allá un saludo a todos ellos en Monaga Álvaro Figueroa también en en el estado Sucre y mira esto llega mensaje mira aquí tenemos de Cogedes tenemos Portuguesa Huarico el coronel coordinador allá en Huarico nuestro compañero González Llovera claro allá siempre viendo el programa atento al general de brigada Noriega Medina el Choco sí señor caramba un saludo nos debe ya la visita estamos pendientes Daniel y yo dinos cuando vamos y estaremos allá mire otra cosa es una información muy interesante el jueves juega la vino tinto allá en su en su búnker blindado allá en Maturín mi ciudad así que vamos todos más no tengo fe vamos se le puede ganar Argentina si le ganamos ay papá ay Dios esto se pone lindo y luego el día 11 el día viernes comienza nuestro béisbol profesional la gran pelota la liga venezolana de béisbol profesional como si está para empezar los campeones del Caribe de Venezuela y como si esperaron bastante tiempo para hacer pero al ganador honor y gloria y como siempre los leones del Caracas dictando doctrina no bueno ahí diferimos nunca ha dictado doctrina pues se ponen unos se ponen unos unos triunfos de cuando jugaban charrita y cuando eran no sé qué broma pero no 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 ahí los equipos venezolanos todos son muy buenos sabe que el Magallanes es el equipo más popular de Venezuela así que estamos ahí bueno pero viene la emoción y también va a empezar la Superliga de básquet también empieza un poco después pero empieza también la Superliga vamos a llenarnos de deportes de alegría en estas navidades eso y todo encaminado en navidad claro que sí señores y el 24 y 25 estaremos disfrutando en familia eso sí vamos a cuidarnos acuérdense que hay lluvias hay problemas ambientales vamos a tomar las medidas respectivas y si alguna autoridad dice que hay que evacuar un sector evacuemos ese sector y prepararnos con suma fuerza con bastante entusiasmo para ese 10 de enero del año 25 ahí está del año 2025 donde viene la continuación del gobierno revolucionario pero un nuevo periodo seis años más de nuestro gallo pinto ahí estaremos y bueno rumbo al gobierno repito los coordinadores tenemos que seguir dando las discusiones de las recomendaciones que están en el libro estamos consolidando algunas algunas están repetidas pueden enviar algunas nuevas porque nuestro coordinador nacional tiene la posibilidad de introducir esas nuevas recomendaciones para el proyecto para el congreso de las cinco generaciones con las siete transformaciones que se va a dar a principios del mes de noviembre muy interesante hay que participar hay que participar el gobierno es participativo democracia protagónica y participativa si usted no interviene no es participativo y protagónico que yo tengo que estar ahí es así y bueno también mantener esa comunicación y esa participación a todo el equipo de la Reserva Activa a nivel nacional agua abajo en los municipios en las comunas nuestras comunidades desarrollando intercambiando y por supuesto haciéndonos llegar a nosotros la información ese compendio de decisiones aquí en el correo aquí en el correo repito movimiento.reserva.activa arroba.gmail.com ahí no hay pérdida mande la comunicación un informe bien reducido bien sucinto y su apoyo audiovisual entonces bueno ya estamos llegando a el final de este programa del día de hoy agradecido como siempre que ustedes se cuiden salud a todos los que no hemos podido decir su nombre bueno pero saben que los queremos mucho por ahí nos están llamando Saray Gabriela besos y abrazos a todo el personal que nos está viendo también al capitán Wilmer Pérez a el coronel Estreder Estreder allá en Ajure a Doñalita a Stacy Doñalita Adriana M. Roth también están en sintonía Sonieline Márquez Sonieline Márquez y se reúnen ahora están sacando un televisor y están reuniendo eso es lo bueno reunirse y después discutir lo que se habla en las discusiones me cuenta Daisy que la llamaron y le dicen bueno Daisy no ha sacado el televisor ahí estamos en la coneta bueno Dios los cuide mucho Daniel te doy para que te despidas después nuestro unito de amor y paz si señor bueno buena noche a todos gracias por estar con nosotros tenemos mucho trabajo por nuestro país nuestra nación la comunicación es importante el amor la paz la tranquilidad la serenidad y prepararnos todos para estas gloriosas navidades que ya comenzaron desde el primero de octubre un abrazo y bendiciones para todos bueno Dios los bendiga a todos yo este humilde servidor muy propio de Jacín estaré ausente dos martes estarán haciendo pues como siempre aquí el quite el compañero Daniel Mendía Quino el compañero Pedro Por compromisos tanto laborales como personales estaremos ausentes dos martes nada gracias a Dios ninguna enfermedad nada es por compromisos laborales y compromisos también familiares entonces estaremos con ustedes retornando pues ya a principios del mes de noviembre en el congreso en el congreso estaremos con ustedes los queremos mucho Dios los bendiga cuídense recuerden ahorita a las 9 el programa de radio por Radio Tuna aquí en Caracas 101.9 reservativa Bolivia en acción los queremos mucho cuídense y retornen el próximo martes a partir de la misma hora a las 07 30 pm 19.30 ahora como decimos en términos milijas los queremos mucho y nos despedimos con el grito de amor y paz los que quieran patria vengan con nosotros los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener ese empeño de la restauración del capitalismo del neoliberalismo para acabar con la patria no, no podrán ante estas circunstancias de nuevas dificultades del tamaño que fuere la respuesta de todos y de todas los patriotas los revolucionarios los que sentimos a la patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares es unidad lucha batalla y victoria de las vísceras 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 Gracias.